Quisiera preguntarte si todavía me quieres, porque mi corazoncito por ti se muere, a ti te escogí entre tantas mujeres, saberte perdido en verdad me duele, en la noche me acuesto pensando en ti, me mata saber que ya te perdí, aunque no te tengo sigo tras de ti, mami yo te amo.